Se va la pereza, si tú le alabas, se va la pereza, cuando el poder de siembra, tu vida cambiará, cuando el poder de siembra, tu vida cambiará. Se va la pereza, si tú le alabas, se va la pereza, si tú le alabas, se va la pereza, cuando el poder de siembra, tu vida cambiará, cuando el poder de siembra, tu vida cambiará. Se va la pereza, si tú le alabas, se va la pereza, si tú le alabas, se va la pereza, si tú le alabas, se va la pereza, cuando el poder de siembra, tu vida cambiará. En la aboración, en la aboración, ven en el fin de tu trato, si tú ya nabas, se va a la pereza, si tú ya nabas, se va a la pereza, cuando el poder despierta, tu vida cambiará, cuando el poder despierta, tu vida cambiará. En la aboración, en la aboración, en la aboración, ven en el fin de tu trato, si tú ya nabas, se va a la pereza, si tú ya nabas, se va a la pereza, si tú ya nabas, se va a la pereza, si tú ya nabas, se va a la pereza, si tú ya nabas, se va a la pereza, si tú ya nabas, se va a la pereza, si tú ya nabas, se va a la pereza, si tú ya nabas, se va a la pereza, si tú ya nabas, se va a la pereza, si tú ya nabas, se va a la pereza, si tú ya nabas, se va a la pereza, si tú ya nabas, se va a la pereza, si tú ya nabas, se va a la pereza, si ¡Aleluya! ¡Aleluya!